¿Qué son los niveles de gobierno en el Ecuador? Están también los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Hay que señalar que estos gobiernos autónomos descentralizados, es decir, la institución como tal, funciona o opera dentro de un territorio. Ese territorio básicamente también está configurado, está esbozado en la propia constitución y en el propio cotado. ¿Cuáles son las circunscripciones territoriales donde operan estas instituciones que ejercen el gobierno dentro de cada circunscripción? Son para obviamente el nivel de gobierno central, el Estado Nacional, para lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados regionales, la región, que como había señalado anteriormente, no se ha configurado todavía una sola. Están las provincias donde operan los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, los cantones donde operan los gobiernos autónomos descentralizados municipales y las parroquias rurales donde operan los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. Es indispensable señalar que cada nivel de gobierno tiene, por un lado, un órgano legislativo que es el que tiene la facultad legislativa o la facultad normativa para emitir las leyes que le permiten regular las competencias que le establece la constitución y el cotado a cada nivel de gobierno. Y también tienen un ejecutivo que generalmente suele ser un dignatario de elección popular, que más bien es el administrador y además el representante legal de cada uno de los niveles de gobierno. Hay que indicar también que tanto la Constitución como el cotado señalan que a más de estos tradicionales niveles de gobierno existen tres regímenes especiales. Los regímenes especiales tienen distinta origen o distinta causalidad. Es decir, por un lado tenemos nosotros la provincia de Galápagos, que se configura como un régimen especial por razones obviamente de conservación y gestión ambiental. En ese sentido se tiene un consejo de gobierno, se tiene una ley específica que regula las competencias dentro de la provincia de Galápagos, que es la ley orgánica del régimen especial de Galápagos, que ha sido recientemente reformada, y en donde efectivamente hay alguna diferenciación con lo que tiene que ver con el régimen de competencias normal o tradicional que opera para el resto de niveles de gobierno. En segundo lugar, tenemos el régimen especial de las circunstancias territoriales, que pueden ser estas indígenas, pueden ser estas montubias o podrían ser estas también negras, en ese sentido, o afroecuatorianas o afrodescendientes. En ese sentido, no hay que olvidarse que esta es una reivindicación de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, una reivindicación de orden territorial, entonces tiene un origen de orden cultural, este régimen de gobierno especial, en donde básicamente, si bien es cierto, tienen la posibilidad de tener una propia forma de organización social, estos pueblos o nacionalidades, formas de autogobierno, no es menos cierto indicar también que se tienen que regir dentro de lo que sería la división político-administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que podría ser que los habitantes de un cantón decidan conformarse como circunscripción territorial indígena, afrodescendiente o montubia, depende de dónde esté ubicada, obviamente la misma, asumiendo las competencias del cantón, es decir, del gobierno autónomo centralizado municipal, lo propio con las provincias, lo propio con las juntas parroquiales rurales, no opera las circunscripciones territoriales indígenas para lo que serían regiones, ahí hay una limitación de orden legal. Lo más fuerte, digamos, de lo que sería una circunscripción territorial viene dado por la posibilidad que tendrían los habitantes, miembros de alguna pueblo o nacionalidad, de poder ejercer de manera mucho más radical y extensa los derechos colectivos establecidos en la Constitución, que como es de conocimiento de ustedes, son derechos que son plenamente justiciables a partir de la Constitución del 2008, es decir, se ha roto esa odiosa separación que existía entre derechos de primera, segunda y tercera generación. Hoy todos los derechos son justiciables, es decir, los derechos de los pueblos indígenas como los derechos civiles y políticos. Creo que esa es una reivindicación, sobre todo en materia de equidad territorial y de garantía de derechos que hace esta Constitución, la reconoce posteriormente el COTAD. Y el tercer régimen especial viene dado por razones de orden poblacional, es decir, existen ciudades o podría ser conjunción o aglomeración de ciudades que por su densidad poblacional ameritan un trato diferenciado. En ese sentido, básicamente en el país, por lo pronto, podrían reunir requisitos para convertirse en gobiernos autónomos descentralizados de distrito metropolitano autónomo, tanto la ciudad de Quito como Guayaquil. Hemos visto que han habido algunas iniciativas en la ciudad de Quito, han habido algunos, al menos dos estatutos, que lamentablemente no han pasado por el trámite legal correspondiente, es decir, nunca han llegado a ser consultados estos estatutos autonómicos con la ciudadanía. En ese sentido, no existen todavía en el país ningún distrito metropolitano autónomo. Sin embargo, hay que indicar que la potencia de este régimen especial viene dada por la posibilidad de asumir algunas competencias, en lo que fuera aplicable, tanto de región como de provincia. Entonces, estamos dentro de un contexto, teóricamente hablando, de ciudades-regiones, es decir, de ciudades que por su densidad poblacional y por su actividad comercial, cultural, política, podrían insertarse no solamente dentro del contexto nacional, sino también dentro del contexto internacional, en distintos tipos de cadenas, desde económicas hasta culturales, por ejemplo. En ese sentido, tenemos también que diferenciar, porque cuando se desarrollan los regímenes especiales en el COTAT, se hace referencia también a lo que sería una circunscripción territorial amazónica. Y no hay que perder de vista este punto, para mí es muy relevante indicarlo, porque la circunscripción territorial amazónica no es ni un régimen especial, ni un nivel de gobierno. Es una circunscripción de planificación. En ese sentido, es necesario que se expida una ley que pueda regular efectivamente el tema de planificación en la Amazonía. Tenemos conocimiento que se está trabajando incluso en un plan amazónico desde la propia Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Y posteriormente, esta región amazónica efectivamente debería tener la capacidad de poder hacer planificación regional y microplanificación de conformidad con su realidad territorial.